Buenos días, buenas tardes, estamos celebrando el 31 de marzo del 2023, el primer año de mi corazón, y es también el 4 de abril, cumpleaños número 63 de mi gran corazón, de nuestra flaquita. Queridas, queridos, celebramos estos dos cumpleaños con música tocada por Isabela Cruz Castro, en el violín, Laura y Jessica Wilches Urrego, en el violín y la flauta, Dora Urrego con las ollas, y Tino Coutin en el acordeón. Vamos a interpretar primero un solfeo que las niñas han practicado en la fundación, y luego feliz cumpleaños, en donde yo estoy debutando como acordeonista y ellas como violinistas. Dora sigue tocando, con las ollas. Gracias a todos por la gran ayuda que me han dado para volver a vivir. Es cierto que me falta la flaca, que nos faltan Pablo y la cotorra, pero también es cierto que hoy me llegó la noticia de que viene en camino mi tercer nieto, hermana o hermano del viejo Rafa. Hace unos días recuperé el acordeón que mi papá y mi mamá me dieron cuando cumplí 11 años, y que había quedado guardado en algún trasteo desde entonces. Estoy reconociéndolo y aprendiendo a tocarlo. En estos días llegó una bella pargotorra, que vuela en medio de los verdes radicales. A ella y a mis gurús les oigo cómo vivir, y ahí están presentes todos ustedes. Según los médicos, soy una persona funcional. Camino más y muy despacito para ver si vuelvo a caminar. Soy contratista del Ministerio de Salud, mientras me dejen ser contratista. Sigo militando activamente en el Pacto Histórico. Apoyo diariamente la producción de los mejores envueltos del mundo, los full envueltos de Norélis. Y bueno, escribí Argos, descubriendo mi avatar, que verán antes del 30 de abril. Ahí cuento las aventuras que disfrutamos con Pablo, Juan David y la Flaca. ¡Qué días tan bellos! Ya casi produzco pan, pero aún falta temperatura suficiente al horno. Veo todos los días que la huerta de la Costanza va para adelante, aunque tiende a enyerbarse. Yo ayudo un poquito a Nubia, Isabela, Edwin, Norélis y Dora para producir lechugas, espinacas, huevos, moras, frambuesas, habichuelas y alcachofas. Pronto llegarán los zucchinis y las alberjas. Las tres gallinas de Ernie, Sara, Snowy y Sparkles, siguen poniendo huevos criollos. Desde la Costanza esperamos la llegada desde Richmond, de Ingrid y Ernesto, y desde Wardink la del viejo Rafa y su hermanita o hermanito. Digo como decía Rafa cuando aprendió a contar hasta 18. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡I did it! Esto fue grabado el 31 de marzo del 2023. El dibujo de la Pargo Torra es de un pintor gringo llamado James Prosek, a quien le estoy escribiendo. Y la edición del dibujo, del texto y del audio es hecha por mi hermano Mauricio. ¿Es así? O sea, este es Do, Re, Do, Mi, Mi, Si, Do, Si, Re, Re, La, La, Si, Si, Do, Mi, Re. Uno, ¿cuánto yo? Uno, dos, tres, cuatro. 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 ¡Gracias!